¿Usted no se puede acercar porque hoy no sabe dónde está ella entonces? No, yo no sé ahora dónde está, nada. ¿Tampoco sabe el estado de salud de ella, de los bebés? Tampoco, no sé. ¿Para qué le voy a mentir? Yo no sé nada más. Nada. ¿A usted no le preocupó de que su nena estaba con un hombre grande? Sí, yo le venía diciendo. Pero ella se retomaba, se caprichaba por mí, me decía un montón de cosas. Inclusive allá en Rulé, cuando estábamos viviendo, yo le dije las cosas y parece que me corría de allá de la casa. Le pregunto, ¿ella tiene otras hermanas? Sí, está la mayora que está con ella y después hay otra. De 20 o 21 años o algo así. ¿Y tiene miedo por su hija? Sí, tengo un poco de preocupación porque según lo que me enteré que si le pasa algo, caigo adentro. Yo no quiero ir adentro por una cosa que la vaina se encaprichó por mí. Está muy triste, está llorando. Sí. ¿Siente que está sola en esto? Sí, yo estoy todo sola en esto. ¿Qué desea usted, señora? ¿Qué quiere usted ahora? Yo quiero que ese riche caiga y que pague todo el daño que le hizo la vaina nomás. Por abusarse de la vaina, que es menor. ¿No hay otra persona del sexo masculino que estuvo antes con ella? Sí, el que era mi compañero. Ese le había abusado de ella. Por eso le pregunto, esa persona, esos bebés, ¿no podrían ser de su compañero? Ese era mi compañero. Sí, ese era mi compañero. ¿Y estos bebés que están esperando, usted cree que es de Richard o de la persona que estaba con usted? No, de Richard. ¿Y cuando abusó de su compañero, abusó de Sabrina, usted no estaba? No. ¿Cómo se enteró que abusó? O sea, yo después no más me enteré. ¿La persona que estaba con usted, qué edad tiene? Él tiene 40. ¿Y él está acá, vive con usted? No, no, de que nos dejamos, nos dejamos, pero siempre me estuvo amenazando. La vaina tuvo que salir de la escuela porque él tenía amenazado que le iba a sacar de la escuela, le iba a llevar para otro lado. ¿Ella no podía contar nada? Ella no podía contar nada. ¿Usted se enteró cuando este señor, de 40 años o más, abusó de su hija? Sí, la vaina me contó después que él se fue al monte a trabajar, pero ya era tarde ya. Porque me contó porque él le tenía amenazado, que si me contaba, le iba a dar machitazo a él y a mí. Para que quede claro, la nena de 12 años fue abusada por una persona de 40 años y después por otro joven de 28 años. Sí. Está mirando, ¿qué le diría? Es que la quiero mucho. Y que la quiero ver. Pero que... Quiero que sepa que Richard va a pagar todo lo que ella le hizo.